ya rapido 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 ya al dragón ay no a tomar por saco el que tenga 3000 que habla que no sea tacaño si te sobra a ver si era de caja una vez una sola vez todos iran de caja una sola vez para que no nos peleemos de que si dos veces ahora en la puerta no vamos manowar que alguien más tira de caja que alguien más tira un mundo a ver ya le casi agarro el cabum pensaba que hay un pecho cuidado con el cabum que hay ahí no no está comiendo a uno destroy ahora que tira el repto repto no tiene arma a ver yo me llevo al no tuyo fatal zombie tuyo fatal zombie yo era el mismo repto listo ahora matalo vamos a empezar a abrir yo voy a abrir acá voy a activar ya ya ¿Ya estamos en vivo? Ya. Ah, ok. ¿Aquí te voy a aportar? ¡Pull! Amor y paz. Paz y amor. Cameromuch. ¿La porta acción? Sí, ya. Ya lo subí. Que no ves que fue la de la ronda 30. Sí, por eso decía Epic. ¿En serio? Otro que matan unos... perritos. Mira. Mira, por chido me compro el Lekar. Por chido. Y esto lo voy a mejorar. Sí, perra. Perra. ¿Quién disparó aquí? Hay que arreglar el Dragon. Ah, sí, cierto. Agárrenla. Mira, apuesto que por toda esta ronda mato con el Lekar. Hay que arreglar el Dragon. No te matan. 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 Uy, la Lk es la... Es la mejor arma de zombies. Fíjate. Que no mata ni un pepino Y bueno Si Uy ya soy rico Me sobra el dinero Es que ya soy rico Oigan Esperen Y ahora aquí Y ahora aquí Y el de 4 mil Y que habrá Otra puta Y ya construían el escudo Ichi que me tropiezo con Que me tropiezo con un camote No no quiero Tropezarme con un camote Yo Oh Oigan Tengo dos armas buenísimas La Manowar y la Highmaker Oigan O les voy a decir algo Me voy a comprar la cosa Ahorita que me acuerdo Oigan que alguien abra aquí 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 la puerta del arco oscuro Abrela El de 3 mil El de 4 mil Oye el de 4 mil El de 4 mil que habrá aquí Que yo quiero comprarme la cosa Para tener ya tres armas El arco Y si yo me lo saco Y si yo la abro No me va a dar el Gracias Ah mira este de troll Trolls es bueno Me la abrí Casi no tenía dinero A ver Ah yo no lo reanimo Repto Revivelo Revivelo Esto que yo ya lo reanime Tres 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 Trillones de peces Mira 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 Ves Ves Semi Laptop Rápido Repto Revivelo Ves Que no ves Que 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 Á arribe Aquema S Y Porque F Su Su E Su Cu As Oye, Troll mira mi cámara Estoy encontrando la pieza del escudo Vamos a rellenar este dragón que está muy bonito Oigan, el escudo construye el abajo Troll, yo te cubro, construye el escudo Construye el abajo Oye, Niki Bueno, Repto, tú construye el escudo Ahorita voy Troll Ya voy por ti, amigo Agarra el Kabum, rápido, rápido Primero ve por Troll Esta me la debe Troll La otra que me muera me la va a revivir este de Troll Me debe muchas bajas Me debe muchas revividas Me debe dos Guau, 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 guau Semilazo, der, 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 der Ah, el escudo que les puedo ir acá Cúrenme, voy por el escudo Qué bien me cubren ustedes Ay, trolecito Este ya está Este ya está Que Troll me dé muchas balas que me la agafe Ahora se te va a dejar de la hay Oh It's been like And Chúmeni And Él matame ¿De dónde, 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 dónde? ¿De dónde, dónde, dónde? Primero me compro cosas Primero, primero que se va Ay, troll, lo desperdiciaste En las, en dos rondas En, en las En dos rondas, en una ronda Viene el panzer Miren, el megáfono va a explotar Estoy haciendo un directo Bueno, pues, reaccionando Si quieres lo hago contigo Si quieres aparecer ¿Quién más quiere aparecer en mi directo? Llamados a su bow machine Oh, no Oigan, que alguien me cubra Voy por mi escudo Alguien viene conmigo Oye, oye, tú, troll Que, que, que tú sí tienes el escudo Ven, ven a Rellínida Aquí el más chafo es troll El más chafo es troll ahorita Ok, no, vengan antes de que yo Ah, 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 vengan Ah, vengan Trash, zomi Ahí voy, ahí voy, Troy Yo sí soy tu hermano Gracias Vale, te la hay maker Rellínida Yo ya me voy a la teléfono Yo ya me voy a la teléfono No Vamos, vamos Listo, ya vámonos Que cada quien agarra su flecha Dios mío, ¿qué haces el panzer? Troll, yo le iría hacia allá Vamos por acá Oye, vete por aquí Por el puente Me sigues debiendo Ahora me debes tres Me debes No, me tonto con Rellín, no corre Agarra, ¿cómo que está por ahí? Guau, 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 guau Bueno, como Rellín Está con el panzer Y aprovecha y reviva A mi amigo Que es el más chafadorito de la partida Guau, 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 guau Ahora me debes cuatro, troll ¿Veis? Ahora me debes cuatro Ya Oye, no, troll, hace mi flecha Mía Oigan Oigan Tengo un comentario de David Bonderhaar Sí, sí Sí, sí Sí, sí Me puso David Bonderhaar Ya no, ya Ya no voy a jugar Ya no voy a volver a jugar Call of Duty Que Bonderhaar me dijo gay Sí, en el mensaje me puso gay Así tal cual Guau, 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 guau Para Bonderhaar que me dice gay Guau, guau, guau Si, ya me voy a banear de seguro Guau, 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 guau Si, ya me voy a hacer Yo Que bien el Maxamu Que bien el Maxamu El Pacapanche está en el cohete, ¿verdad? Pacapanche está en el cohete O creo que no hemos activado acá Que tengo una bala El arco Y el Maxamu ¿Dónde está? ¿Dónde está Repto? Repto, ¿dónde está? Repto, agárralo Troll, no me digas que tú no lo viste No, no lo viste yo Si, si lo veo Y desaparece en mi frente No, aquí no está Maxamu No, Maxi, tengo una bala del arco Tengo una bala del arco ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago con una bala del arco? De nada Oh, gracias De nada De nada por el Porque agarré la segunda pieza Vamos Solo tengo que ir al... Oigan, el que tenga 6.000 Que me pague la puerta del cohete Que tenga 6.000 Repto Págame la puerta No, 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 no No te vayas sin mí Ahí voy Y ya voy por las escleras Por donde está el arco Espera, ya voy llegando No, Troll, a mí déjame matar Troll A mí déjame Espera, aún no te vayas No manches, revirme ¿Por qué dices que me odias? ¡Ya mátalo! Ya aún no tardo tanto en revivirte Ya, ya, es que tú lanzas flechas cargadas Rápido, Troll Ya mátalo Es que te tardan en disparar Y es santo Ahí voy ¡No manches, Troll! ¡Ay, yo me tengo que ir ahorita! No manches, yo quería mejorar Pero no puedo mejorar Adiós, Troll ¿Te mueres? Es tu culpa Sí, pues porque Pues porque tú no me cubres Y me mataron Y ahora tengo que ir por mi arco No, al contrario Me tengo que gastar mis 4.000 puntos En comprarme la cost Para tener mis 3 armas chitadas Por favor, POR Acrí, POR Acrí, POR Acrí, POR Acrí, POR Acrí, POR Si, que pro Ahora Creo que me voy al puesto otra vez ¿Dónde estás, troll? ¿Por qué te mueres tantas veces? Ah, sí, porque tú nunca quieres agarrar el escudo No, no te puedo revivir Es que tú nunca te das cuenta De cuando te rompen el escudo Por eso es que te mueres Me voy a atender Mi primer paso Troll 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 ya mata al último ¡Claro que no! ¡Mira mi pantalla! ¡Repto mata a tu zombie! ¿Ves si yo tengo al último? Bueno, a los últimos Porque no es solo uno Uy, no, yo ya los mate Digital �� Dijo Pau No Pau 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 habe Tomb Johannes Sémir plate 你 Él 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 ¿Quién se unió? Se unió Piquito ¿Quién es Piquito? Es un nivel 3 ¿Quién es? Amigo de quién es Es un amigo típico Ah bueno Ah bueno, chao Tres Ah, y solo queda Troll Que nunca se agarre el escudo y Piquito Es que Troll Es que tú disparas Pero flechas recargadas ¿Para qué lo agarra su...? ¿Quién lo agarró? Ah, lo agarró Piquito ¿Para qué lo agarras Troll? Tengo 9 balas del arco No 7 tengo Rápido, revíveme Troll, rápido No manches Es que Troll Nunca te agarras el escudo Troll, ¿por qué nunca te agarras el escudo? Troll, que no te agarras el escudo Que no te gusta usar el escudo Troll, que no te agarras el escudo Troll, que no te agarras el escudo No manches ¿Ves? Por eso te... Te matan Porque nunca disparas Normal Es que no... Es que nunca dispara flechas normales Así que Nunca disparas Tras, tras Rápido Sino que disparas Que la bala esté cargada Que diga La flecha esté cargada Para... Solo se dispara recargado Cuando hay un buen... ¿Qué frase pasa!? ¡Venga! Rellena tu cuerpo Dice ¡Venga! ! Vamos para andarle We're ¡Verdad! ¡Verdad! ¡ Lead ¡Cuidén yem la de la vuelta agarra tu arco y ya bate por ahí no, es misión suicida si se agarra el arco es misión suicida ahora mata a todos los zombies ya, rápido, rápido mata a todos los zombies, rápido no, machi, te voy a matar con solo zombie ¿cuál es el último zombie? tengo las mejores armas ¿por qué siempre en las mejores partidas tienen que ser fails manche mátalo tú, reto tú tienes el arco de fuego ah, ya que ya está aquí ¿verdad? no, me hagas Ah, tengo un lado. Ya. ¿Y por qué requieres que lo matemos acá? Ah, sí. No, no, yo me voy a comprar una mejor arma. Me voy a comprar una cubita. Necesito un Max Sammo. O sea, me maté casi todas mis balas en el Panzer. No manches, toda ronda 18 con... Solo... No, me falta un buen... Me falta enrellenar... Un buen objetivo. Sí, me falta rellenar... Dos veces y ya. Ah, ya está lleno. Es que a todas le tengo que dar a la primera. No, al contrario. Me vienen muchos. No. No. No, no. 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 No olvidaré esto. No manches, Troy. ¿Por qué eres tan chato? Ah, no, perdón Ahí casi me rompen el escudo Aprendí del mejor Hacer esos movimientos No habla de ti, repto Habla de otro amigo Sí, nomás te digo No, mátalos con el arco Te dije Te las gastas todas haciendo disparos cargados La puerta está abierta de ahí Así que está salvado Sí, para salvarnos Para que nos salve No importa si me revives No, no dispares cargados Te tardas mucho Disparas inormal Para que pase esta ronda rápido No, dispásalo loco Por eso se atacaban las galas Mátalos Trabajo de la ronda 18 No, ya hizo No, no, es para el estómago Estos fumas están preparadas No manches Le tengo que dar A un objetivo Ah no, tengo todas las balas Uh uh ¿Cómo se pudiera matarlo? Voy a eat apple again ¿Quién se murió? ¿Dónde te moriste? No, yo lo voy a reanimar Tú quédate los zombies Después tú eres fail y te mueres Y solo quedo yo A punto de morir Te quedaba una raya Ahora me cubres Troll, me cubres Dios mío Qué bola Qué bola tenías Qué bola tenías Troll de zombies Sí ¿Dónde te la compraste? ¿En Walmart? ¿En dónde qué? ¿En dónde te la compraste? ¿En Walmart? ¿En Chedraui? ¿En la Mega? ¿En dónde? ¡Oh! Ya morimos Martíbulas You morimos fíjense, fíjense que dé un prestigio 3 si no lo logro dé un dislike a mi video al directo dale like suscríbete y dale like si que eres ni ni no ni repto, mejor quédate conmigo que soy el que soy el amo de la partida ¿qué? venía la deta el texto aquí ¿la qué? oye ni suscríbete y dale like que eres ni ni no ni y porque soy pro y solo porque soy pro suscríbete pam 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 soy perra perra ahora revíveme tú usa el arco que tienen otro y por qué no y por qué no usaste el arco oye repto y por qué no y por qué no mejor tú le prestas el arco a troll esperen esperen y si hacemos algo mejor quieren jugar un mapa mejor te vas a desvelar ¿tú no tienes de giant a ver repto no tienes de giant ¿verdad? si lo tenía pero me lo citaron ¿por qué? o sea si con el DLC de giant si no con el DLC no te viene de giant con el season pass con el season pass perdón con el season pass ¿verdad que se viene de giant? si paga la pobre ¿quieren jugar multi? ¿quieren jugar multi? multijugada si muy bien a ver diga diga yo quien es pro yo y yo soy perro hay un perro a ver ¿qué modo quieren? a ver ¿qué modo quieren? para mí está bien yo creo que está bien pero ¿qué modo? ¿qué modo quieren? ¿cuál es el parkour? parkour ¿no lo conozco? sí lo conozco pero solo se puede de uno tienes demasiados jugadores en tu grupo entrar a la partida máximo uno ¿ves? o quieras de tops arcade perdón pero perdón 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 me lo confundí duelo por equipos quiero subir de nivel todos quieren subir de nivel ¿verdad? suscríbete tengo que hacer cinco bajas más para tener el casco de ártico quiero ser el amo con el con el puro fijeiro suscríbete y dale a las que quieras ni 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 a ver ya chicos hasta aquí se acaba el directo adiós